Si te interesa conocer cómo funciona nuestra mente para comprender el mundo que nos rodea o quieres saber cómo pensar mejor y tomar mejores decisiones, este video puede ayudarte. ¿Qué tal? Soy José Carlos y es para mí un gusto que estés aquí. Antes de comenzar, quiero invitarte a mi newsletter donde cada semana te enviaré una pregunta para reflexionar, cuestionar, aprender, dudar, conocer y cambiar de perspectiva. ¿Por qué no? Si te interesa saber más de qué se trata, te dejo el link en la descripción. Bien, comencemos. Si estás viendo este video es porque eres una persona insatisfecha y no me malinterpretes. En realidad te felicito porque las grandes mentes, los genios y los que hacen de este mundo un lugar mejor son personas como tú, insatisfechas, que buscan comprender el mundo de forma diferente porque saben que así las cosas pueden mejorar. Y para lograr estos cambios en nuestra vida, tenemos que pensar mejor y es aquí donde entran los modelos mentales. El tema es muy amplio y los modelos mentales son muchos, así que por ahora, en este video, solo nos centraremos en responder tres preguntas. ¿Qué son los modelos mentales? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo podemos usarlos? Primero, ¿qué son los modelos mentales? Son estructuras de pensamiento que nos ayudan a comprender el mundo. No solo dan forma a lo que pensamos y cómo entendemos, también dan forma a las conexiones y oportunidades que vemos en la realidad. Un modelo mental es básicamente una representación de cómo funciona algo. Dado que nuestro cerebro no puede conocer, ni comprender, ni recordar toda la información que existe, crea modelos mentales para simplificar la complejidad de todo ese conocimiento existente. En pocas palabras, los modelos mentales son un conjunto de creencias e ideas que formamos, consciente o inconscientemente, en base a nuestras experiencias y a nuestro pensamiento y comportamiento. Además, lo más importante, nos ayudan a entender la vida. Básicamente son herramientas de pensamiento o atajos para el razonamiento. Veamos algunos ejemplos. Cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida concreta, ya sea que hayamos estudiado en la universidad y tengamos un título o hayamos aprendido a realizar algún oficio como la carpintería o la fontanería. En fin, todos tenemos conocimientos determinados con los cuales enfrentamos nuestra realidad. Por ejemplo, un ingeniero podría pensar su realidad en torno a números o sistemas. Un psicólogo pensaría en términos humanistas, de reflexión o de introspección. Un biólogo pensaría en términos de evolución. Un carpintero podría pensar en términos de cálculos, de trazos, de medidas, imágenes, no sé. Como puedes ver, prácticamente podemos extraer modelos mentales de cualquier área del conocimiento. Y también podemos ver que cada uno de nosotros entiende su vida a partir de los modelos mentales que tiene. Sabiendo esto, podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Para qué sirven los modelos mentales? Fundamentalmente sirven para pensar mejor, pensar diferente y para cambiar de perspectiva. Cuando comprendes que todo el mundo vive con ciertos modelos mentales, puedes aprender a hackearlos. Pues la riqueza de entender formas distintas de pensamiento se obtiene cuando somos capaces de combinarlos y aplicarlos en diversas situaciones. En resumen, no importa quién seas, o qué hayas hecho, o qué cosas conozcas o ignores. Si quieres transformar tu vida, o mejor, la forma en la que entiendes tu vida, te servirá mucho pensar de forma diferente. Es decir, pensar con distintos modelos mentales. Porque si bien los modelos mentales pueden ayudarnos a entender cómo funciona nuestra mente y la vida, todavía están lejos de ser perfectos. Necesitan ser utilizados en contextos determinados y a menudo necesitan ser combinados unos con otros. Los modelos mentales reflejan la complejidad de nuestra naturaleza humana. Algunos pueden ayudarnos a conocer mejor cómo pensamos. Otros pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones. Y también, conocerlos puede ayudarnos a evitar modelos mentales que no nos favorezcan. Entonces, ¿cómo podemos usar los modelos mentales? En primer lugar, tienes que volverte un experto en identificar tus modelos mentales y de ser posible los que utilizan las personas que te rodean. Ya que puede ser un error mental pensar que estudiando y ejercitando cada uno de los modelos mentales podremos dominarlos. En este caso, no llegamos a ser un máster en la ejecución de modelos mentales solo con practicarlo. Sino, cuando logramos ser capaces de identificarlos y combinarlos. Porque, como te lo dije anteriormente, no todos funcionan para todo. Y tienes que ser consciente de los contextos adecuados para que puedan funcionar mejor. Así que aquí te presento algunos consejos que puedes aplicar para dominar los modelos mentales. En lugar de ser esclavizado por ellos. Porque esto también sucede. Primer consejo. Sé consciente de tu pensamiento. Y para saber mejor qué tipo de pensamiento tienes, es fundamental aprender a hacerte preguntas provocadoras. Para hacerlo, necesitas escuchar mejor, analizar mejor, comprender mejor y cuestionar mejor. Segundo consejo. Reúna información para desafiar tu pensamiento con hechos reales. Si te encuentras pensando que algo se hace de una forma, tienes que tener información verdadera que respalde esa opción. Hoy en día, frente a tanta desinformación, es importante aprender a investigar para conseguir datos verdaderos que verifiquen si lo que estamos pensando es cierto. Tercer consejo. Investiga el pensamiento de otras personas y desafía sus puntos de vista. Si estás conversando con alguien o estás leyendo la biografía de alguien, sería importante reconocer cómo es su pensamiento y la forma más eficaz de hacerlo es haciendo buenas preguntas que desafíen sus opiniones o sus perspectivas. No para molestar, sino para conocer mejor a la otra persona y en ese proceso descifrar algún modelo mental. Cuarto consejo. No saques conclusiones precipitadas y deja de hacer suposiciones. Antes de creer que algo es de una forma, solo porque alguien te lo dijo, detente un momento y piensa si puede ser de otra forma. Mucho de lo que aprendemos en la vida se lo debemos a nuestros maestros y familiares, pero en muchas ocasiones no son los mejores enseñando. Así que es bueno detenerse a pensar para reconocer si lo que nos estás transmitiendo es lo mejor para nuestra vida. El punto es no dar por hecho todo lo que nos dicen y atreverse a pensar de forma diferente. Y si tenemos duda de con algo, pues en lugar de suponer, hay que preguntar. Porque entre más claridad se tenga sobre lo que se aprende o se conoce, mayor confianza tendremos para hacer y decidir. Quinto consejo. Busca tus patrones de pensamiento recurrentes y desapréndelos. A este punto de tu vida, seguramente hayas aprendido muchas cosas. Y seguramente hay patrones que sigues para aprender y entender tu vida. Tal vez te has acostumbrado a tomar decisiones de forma precipitada y bajo presión. ¿Qué pasaría si lo detectas y comienzas a tomar decisiones de forma más pausada y en completa calma? Todos de cierta forma nos casamos con formas de aprender y de pensar en nuestra vida. La clave de este consejo es tener la capacidad de desaprender esas viejas costumbres y construir nuevas a partir de nuevas formas de pensamiento. Bien, el objetivo de estos consejos es que una vez que estés consciente de tus modelos mentales, los utilices de forma efectiva para lograr pensar mejor y mejorar tus decisiones. Porque una herramienta puede ser tan buena según como la persona la utilice. En la medida que vayas incrementando tus modelos mentales, es decir, las formas en las que entiendes el mundo, podrás tener una visión más amplia de la realidad y con ello podrás enfrentar cualquier desafío que la vida te presente. Porque en última instancia los modelos mentales nos ayudan a enfrentar nuestros desafíos, o mejor dicho, nuestra vida. De forma creativa, diferente, novedosa, sensata. Así que procura ensanchar tu forma de pensar para incrementar tus herramientas mentales para resolver tus problemas. Así llegamos al final de este video. Espero que tengas mayor claridad sobre este tema para que de ahora en adelante comprendas tus modelos mentales y aprendas nuevos para pensar y vivir mejor. En este canal seguiremos aprendiendo más sobre el tema, así es que no dudes en suscribirte, dejar un comentario, darle like y acompañarme en este proceso de aprendizaje. Mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo.